Música ¿Podrías definir un poquito el proyecto en el que estás trabajando? Sí, es un intento de que partiendo de lo personal pudiéramos acceder a un universo que nos corresponda a todos O sea, no tengo un interés en contar la historia de la vida de una persona en concreto Sino que a partir de uno mismo poder ir más allá de uno mismo Me interesa más la condición humana que las historias personales En este caso de todas las sangres, yo creo que para poder llegar a un acceso mucho más vital Que tiene que ver con esa condición Intento partir de lo más entrañable en uno Y es ahí hay que estar hurgando, hurgando, porque claro, podemos quedarnos en simplemente una información superficial Entonces toco temas como que de dónde vengo, mi sentido de comunidad, mi sentido de patria Y con eso y con las trayectorias personales vamos configurando un ente, digamos, fundacional de esa persona Me interesa el origen no necesariamente como un lugar de nacimiento Que es importante y que es un componente central Pero me interesa entender el origen y la identidad también como un viaje Como el viaje que elegimos cada uno en nuestra vida Entonces la trayectoria, las decisiones, los caminos, las cosas que heredamos Las cosas que adquirimos socialmente, culturalmente Son cosas que van componiendo Entonces en ese sentido lo que yo intento en realidad Es poder tener ese acceso a través, digamos, de preguntas fundamentales Para poder recrear, digamos, una comunidad, digamos, específica En este caso estoy realizando el trabajo aquí en el país O sea, para mí lo central es el encuentro, ¿no? Cuando sale el encuentro y lo que sucede en ese espacio entre medio, entre uno y otro Ese espacio que es lo relacional, en realidad El espacio que vamos construyendo ambos Sin embargo había unas premisas que me interesaban Me interesaba lo multidisciplinar, por ejemplo Que vinieran personas que tuvieran experiencias o fuentes diversas Del teatro, de la danza, del arte en acción En ese sentido yo sabía que estaba conformando un grupo muy heterogéneo Pero era por opción, digamos, ¿no? Quería saber que ir más allá de un lenguaje específico, ¿no? Sino tratar de intentar construir un lenguaje propio Producto de esta experiencia específica zeugo en acción De la acción Bueno, es verdad, en distancias muy cortas es posible pasar de una experiencia a otra. Después de haber estado más cerca, digamos, de medios más rurales, digamos, más de pueblos, recuerdo que a los tres o cuatro días recién regresé a la ciudad y sentí el cambio, a pesar de ser una ciudad pequeña, pero volver a Donosti pude sentir el contraste. De las personas que han venido, hay personas que están más asentadas en pueblos y hay personas que viven en ciudades más grandes. Y ese contraste también se puede ver en su trabajo, no solamente en su manera de relacionarse, sino que se manifiesta, digamos, en sus decisiones artísticas, digamos, en sus opciones de por qué hacer este movimiento y por qué no hacer lo otro. Bueno, definitivamente hay diferencias en cuanto a gente más asentada, por ejemplo, a la tierra, de alguna forma su imaginario se compone de otras imágenes y paisajes sociales, geográficos, y eso de alguna manera también aflora en el trabajo. Eso es una riqueza, yo creo, el gran desafío es qué se puede tejer, digamos, con todo eso, sin caer en la ilustración, digamos, en una representación formal, digamos, sino poder entrar, digamos, más allá de... entrar en el pensamiento. Eso para mí es una tarea de un proceso un poco más largo, que lo puedo más o menos intuir, pero pienso que es quizás lo que de alguna forma continúa, sigue. Para mí lo más evidente es el idioma, digamos, está muy presente en el tren, en la gente, en el diálogo, hay una sonoridad, digamos, en el aire, en el ambiente, y específicamente en el trabajo que se hacía, bueno, había personas que hablaban osquera y que yo sentía que cuando ellos partían de esa fuente, era muy distinto, había un cuerpo comprometido con ese lenguaje, con ese idioma. Se sentían muchísimo más cómodos ahí. Y aunque yo no entendiera, me dejaba llevar un poco por la sonoridad, como comunicación también. A veces, más allá de las ideas que podían permitir que las palabras transmiten, de pronto yo me acercaba más a que esa sonoridad pudiera contribuir a crear un universo también. En ese sentido, yo creo que lo más presente que ha estado para mí ha sido el lenguaje, y después en las conversaciones informales que he tenido con el grupo, he podido aprender, digamos, o acercarme a otro tipo de manifestaciones culturales. Hoy me ofrecieron compartir música, y yo me siento muy agradecido, porque siento que es muy generoso. Pero todavía no puedo decir, para no caer, digamos, en la carta postal, de qué manera esto está presente en el trabajo. Creo que es todavía temprano. Me interesa, por ejemplo, para mí, el pensamiento de los artistas vascos. Creo que uno puede conocer el pueblo a través también de sus artistas. Y creo que ahora, bueno, me compro algunos libros, he podido observar el trabajo, obras o piezas de artistas representativos de aquí, y para mí esa es una fuente de conocimiento y de acercamiento. Me he acercado en dos puntos muy concretos. ¿A qué hemos llegado ahí? Creo que la idea de casa, la idea de hogar, por ejemplo, estuvo presente en el trabajo de Isaac y Maya. Eso creo que ha sido un acercamiento interesante. De pronto, la palabra origen es como muy grande por ahora. Pero creo que es central hablar de qué casa salimos. Y en el caso del trabajo de Irati y de Maite, el concepto quise ser un poco más abstracto, porque querían trabajar un poco la transmisión, que es también algo muy presente en la cultura. En general, ¿no? Entonces, esa transmisión, los canales, los medios, las posibilidades de comunicación, los traspases, digamos que han sido las ideas en las cuales han estado jugando con este continente, que era un continente de movimientos, que puede ser casi un pretexto, pero que me interesaba esta cosa que es un poco tangible. Era un intento por tratar de atraparla y de encontrar un sentido ahí. Entonces, de las grandes palabras y de lo vasto que puede ser un proyecto así, creo que la idea del hogar y del hogar como espacio y la idea de la transmisión quizás han sido los puntos a los cuales he llegado. Hay cosas muy prácticas, por un lado, que es su experiencia coreográfica, su experiencia con el cuerpo, que es un... que tengo un interés central, digamos, mi trabajo. Y por otro lado, su capacidad de escucha. Mi trabajo ha sido todo el día, de tal manera que después del escenario, las largas conversaciones con Simona para mí me han dado, primero, una complicidad, un apoyo, una visión, además era una visión bastante generosa, bastante positiva, que me ayudó a... desde tranquilizarme hasta poder darme algunas pistas para poder saltar una dificultad. Es verdad que esto... ya hemos trabajado antes juntos, entonces ya hay una confianza, hemos podido enfrentar los mismos problemas en otros contextos antes y también es bueno alguien que te lo recuerde y que te diga tranquilo que el valor va a ir apareciendo. Yo creo que las residencias es ahora una... es una estrategia, también puede ser una estrategia o una alternativa de seguir avanzando. Y creo que tiene que estar apoyada en redes y en colaboraciones mutuas, entre artistas, entre instituciones, entre... y no solamente por una cuestión administrativa, sino quizás por afinidad en... en búsquedas... es decir, que esté basado en intereses comunes. Pienso que quizás la residencia ha sido un poquito intensa, digamos, y que lo es siempre, pero para nosotros ha sido difícil porque venimos de fuera. básicamente por un asunto de cómo ponerse a pensar, a concebir de qué manera los artistas que vienen de fuera pueden articular, digamos, su trabajo con la comunidad. Más allá de compartir, digamos, una muestra o un espacio. De qué manera puede haber un diálogo. Es verdad que mi proyecto en concreto busca, digamos, empaparse, digamos, de la ciudad en la que uno está. Pero mi interés en este caso es tratar de tener una escritura, digamos, y esa escritura me lo permite la diversidad de encuentros que uno pueda tener. ¿No? Es un poco exigente en el sentido de que puede ser muy agotador para uno. Pero creo que es esa sintonía que hay entre la institución y los artistas en general. En estos momentos de crisis no hay que olvidar que no solamente es una crisis económica. Y que las estrategias para poder salir adelante pasan por cosas funcionales pero también quizás es agudizar nuestro sentido artístico para empezar a dar respuestas desde ahí también. Bueno, es una cosa muy compleja pero creo que es una reflexión más que todo. Y nada, muchas gracias. Estoy encantado. Gracias. Gracias.